Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Os hago este vídeo básicamente para anunciaros que voy a estar como 10 horas en stream, ¿vale? Hasta las 5 de la mañana más o menos, porque van a haber 3 conferencias de videojuegos esta noche y una la estoy esperando con toda mi alma, que es la de Sony y básicamente vale a las 7 de hora española, ¿vale? Dentro de nada, dentro de poquito Hacen la de Square Enix, luego a las 10 de la noche hacen la de Ubisoft y luego a las 3 de la mañana hacen la de Sony, donde se anunciarán cosas del nuevo COD donde se anunciarán cosas del nuevo The Last of Us y se anunciarán juegos que seguramente flipemos porque Sony tiene juegazo de exclusión muy guapos y yo sinceramente estoy esperando mucho esa conferencia Así que nada, voy a estar día, digo, 10 horas en directo básicamente el tiempo que no haya conferencia voy a estar jugando a Fortnite, ¿vale? Así que entre conferencia y conferencia voy a estar jugando a Fortnite, lo dicho y nada, os dejo el link por la descripción, ¿vale? Igualmente luego a las 8 y pico, a las 9 tendréis vídeo por el canal, ¿vale? Por aquí por YouTube, así que os espero por aquí por el vídeo y nada, si os queréis pasar esta noche por ahí por las conferencias, ya digo estaremos aquí 10 horas en directo por Twitch, os dejo el link en la descripción, ¿vale? Básicamente no hago el directo por YouTube porque no quiero ir cerrando directo YouTube abriéndolo en Twitch, cerrándolo en YouTube Las conferencias de L3 solamente se pueden streamear por Twitch ya que YouTube tiene copyright y me cerraría en el canal o me metría en el strike Así que voy a streamear por ahí todo, ¿vale? Todo seguido Vamos a hacer Fortnite y conferencia ahí, turnando, ¿no? Cuando haya conferencia por conferencia y cuando no, Fortnite Y nada, lo dicho, os espero por ahí por el directillo, ¿vale? Y nada, nos vemos por allá Chao, chao